¿Qué es Surtiplaza La 37? Sí, en Surtiplaza La 37 encontrarán el surtido completo de la canasta familiar, tenemos granos, aceite, tenemos el mundo mascotas, tenemos la sección de Fruber, como lo pueden observar es una sección bastante bonita, vistosa, abundante, con la mejor calidad. Tenemos frutas y verduras seleccionadas, compradas en su gran mayoría directamente a productores, agricultores de la zona, tenemos la sección de carnes, que pues tenemos carnes de excelente calidad, tanto en red, cerdo, pollo y un surtido bastante importante de pescados y mariscos. ¿Qué es Surtiplaza La 37? Estamos construyendo región, somos una empresa de la región, estamos generando empleo, en esta tienda hemos generado cerca de 50 puestos de empleo y la idea es que sigan apoyándonos y sigan comprando en Surtiplaza.